Bueno y en Barranquilla la policía capturó a dos presuntos atracadores luego de llegar hasta un negocio de comidas rápidas y con armas a atracar a los comensales y a los empleados. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. En el video se puede observar cuando llegan los delincuentes a este negocio de comidas rápidas y con armas de fuego en mano amenazan a quienes estaban en el local, despojándolos de sus pertenencias. Cuando bajaron la estera metálica la comunidad se percató que algo no estaba bien y decidieron esperarlos a que salieran. Varios vecinos los esperaron afuera y cuando salieron los golpearon, los amarraron y los entregaron a la policía quien respondió rápidamente al llamado de la comunidad. Los hechos se registraron en el barrio Ciudadera Metropolitana cuando unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se encontraban realizando labores de patrullaje. Y se percatan cuando tres delincuentes estaban cometiendo un hurto a un establecimiento comercial ubicado por este sector. Gracias a la inmediata y oportuna reacción de los uniformados se logra la captura en flagrancia de dos de los tres sujetos recuperando los elementos hurtados y dinero en efectivo. Los delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto al igual que un arma de juego tipo pistola. La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos a la línea única de emergencia 123. Un, dos, tres. Un, dos, tres.